Buenas a todos jugones y bienvenidos a Juego404 Vuestro encuentro de videojuegos en Youtube Y bueno Estamos en nuestra parte número 29 De Cella, si Defina Fatas 610 HD Remaster Bueno, pero he venido desde el punto de guardado Hasta aquí, os lo he enseñado para que no Para que no haya Discusiones Si, bueno He estado farmeando un poco Pase que Contra este no hay muchas ganas de pelea Y también me he venido a Café con Nightwear Es verdad, pero me hacía falta A ver... Por aquí... Me cago en... Otra vez Que no, pechado Es feo de fortuna, vale Eso da suerte Venga... Dios, pero que ahora solo me sale este Joder... A ver... Parece que la Plane Llega Especialmente Nada No O No 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 Ahora lo cofre aquí a la izquierda Bien, por lo menos ahora son enemigos de verdad No, de verdad Yo explico rápido el enemigo ese que ha salido Antes Es un porculo A ver Como lo voy contando, he conseguido por fin Penalti 3 con Waka Perfecto Si he subido un poquito todos los personajes Lo que pasa es que Tidohan está un poco Rezagado en vida Pero bueno, da igual Eso antes no lo habría aguantado Kimari Me encanta que demora A ver, Lulu Semilla de fuerza Arimán Vale, comemos a Yuna Especial rezar Vamos a cambiar Especial usar Ramiro B Vale Vale Ahora seamos metidos Sé que le queda de vida Mucho bien Ahora Con el que seamos metidos Lo que sea ¡Suscríbete! ¡Este es el máximo! Vale ¡Una Viva! ¡Una Viva! ¡Una Viva! ¡Una no lo han aprendido nada más, ahora mismo. Ah, cofre, cofre, cofre. Perta mental, necesito un aparato perta mental. Vale. Vale. Voy a que sigo un ramidiextro. Empieza de viaje. Se queda, lanza de campeón, que... Es que es la polla de lanza. Ah, yo lo digo. Oh, la de Festo, 10. Perfecto. Vale, el sabio, jamás me lo voy a quitar, porque son 5 y 3. 5 y 3. Que está interesante. La de Festo brillante, defensa, defensa kung fu. Peme al... Al andar. pero si esta no necesita si le puse 10% de peor porque si ha sido visto hoja ductil hoja fuego manilla vale moviliente grado de viaje seguro hostigao especial pirarse bien venga si llega ya un punto de guardado porque ahora viene una cosa y especial especial pirarse brillate bien pero no he guardado filetso y y y y y y y y Trae a tus guardianes con tu gobernador. Si. No, a cara también viene a la luz. Riku quiere darme al Espíritu. Yoken, ¿no? ¿Puede? ¿La guardó a High Summoner Yoken? Este domo es lleno de piedras. Es como una esfera gigante. Los pensamientos de la gente siguen aquí, siempre. Creo que eran inmunes, ¿o no? Oh, no lo eran, no lo eran. No lo eran, señor. ¿Qué mal titres duerme en silencia ciega? Un rival. Pero es que los robots son un poco raritos. Y inmune a todo eso. Yuna. Magia Blanca. Antimagia Revitalia. Ah, es verdad, hemos aprendido Revitalia. Escudo. Espera, escudo de la mágica es pe... Coraza, leña. Y algo que se va a quedar aquí, tío. Los demás van a ir rotándonos. Ya está aquí Mari. Vamos a sacar Riku. Objeto... Semilla Fuerza. Oh, que escribe. 1,5 ahora voy a llamar, ¿no? Bueno, fuera. Cuidado con esto, que te pueden hacer una salva. O un ataque normal. Y mete. Mete. Mete mucho. Según Auron. Es Auron. Vale, Lulun no había salido. Así que mejor que... Antes de nada. Y ya que estamos, nos los cargamos rápido. Que es que encima aquí se formaba bien. Por el hecho de que si... Tramotaba medianamente bien. Los combates los hacías con las pingas. La cosa es que se subía... Sí, sube bien. Esfera Vigor con la Fénix. Subtratación. Uuuu. Vale, estoy pasando una nota para pillar. Ya no esfera magia en sí, sino... La agilidad. Que es que a veces son más caras. Pero bueno, ya me quedo sin esfera agilidad. No sé, me jode. Esto se sube con vigor lo que hay ahí, ¿no? No, es que no hay nada. De todo el lado esto aquí. Vale, verdad. Esto también estaba esperando yo para... Poder meterle una esfera. Hasta aquí. Vigor. Magia. Y ya lo traje agilidad. Y como lo traje agilidad. Que es una putada porque... No... Es decir, no he farmeado tanto como yo vería. Es que es una putada. Vale. Tiro y azul. Bueno. Pues creo que... Voy a... Voy a farmear. Si ve un momentillo que... Es que ve nuestro programa de enemigo. Ua, el golem. Y este es casi sin vida. Ya terminé el café. Ya estoy al 100% operativo. Finalmente... Técnica. Rompebrazos. Guardia... Creo que decía que le hacía nada daño. Es que decía un golem guardia X. Esto es como lo que nos enfrentamos antes en... Y hablar de la calma. Pero este tiene más colorines. Pero es lo mismo. Es decir, es el mismo enemigo. Uff. Vamos a sacar a Yuna. Con Yuna vamos a curar a Titus. Tiene solo 2.800. Así que con un cura plus yo creo que estará bien. Si. Perfecto. Vale, la magia negra. Final plus plus. Hay veces que merece la pena meterle un plus plus directamente. Porque el plus, o el normal, no hace nada. También merece la pena tener aquí a Yuna. Si. Cura plus plus porque este tío es un tanque y tiene un huevo de vida. Vale. Especial. Proteger la intimidad. Técnica. Rompebraza. Dime que eso si te afecta. Si. Oh dios. Venga. Ataca. Venga. 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 Adios. No veis. Hostia la intim. Bueno. Vamos a sacar a Titus. Aunque tendríamos que haber sacado Auron. Pero bueno. Eh. Auron. Todos han pegado. Todos han pegado. Todos han hecho algo. ¿No? Así que. Vamos. Ah. Le quedan tres mil. No. Vamos a matar a alguien. Si. Ti. 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 Noven. Pues este. Este tío. Novedad. Si. Mil. El de. La Ul- El de. Pero uno hace falta de él haya su vida. Así que. Ahí está la esfera de guardado. Vamos a hacer una cosa. Va a ser un momento. Lo voy a curar y voy a ir a la esfera. Y si en la esfera ni le sale nada voy a farmear. Si sale algo hago el combate y farmeo. Olorgo no salía nada. ¿Cómo le singing No me acuerdo si era aquí un poco más adelante o ya no lo hemos pasado, miedad, magia blanca, presa plus plus, puedo de refriar, ya que se que no le hace nada a lo otro, le meto un millar para plus y ya esta, buah que poco, vale, Técnica, rompebrazo, no rompebrazo si lo hace daño, ah, entonces, ahora vamos a probar una cosa, vamos a quitar, ah, esto, objetos, colirio o bendita, semilla de fuerza, a ver, ok, sacamos ahora a Lulu, Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente? Pero yo creo que estamos ya bien preparados, porque, aunque le quita mucho, porque está hecho para eso, yo aún así, a ver, rompáis el roce, poder mágico, roce la defensa, Pero aún así ya estáis viendo que es fácil de matar, es muy fácil de matar, solo hay que hacer eso, que hay que aguantarle el primer golpe fuerte, para después ya empezar a quitarle muchísimo. Dios la desintegrada. Me da mal que nos dieron antes unas cuantas Fenix, nos dieron más. Eh, Juna... Buah, le llegó a meter un crítico, y... No desintegraré, pero le hemos quitado también resistencia a la magia. Le hemos quitado resistencia a la magia. Dios, he quitado, he quitado. Juna no va a conseguir puntos de experiencia, creo. Ah, no, sí, aunque le llevamos... ¡Ah, mola! Esfer Vigor. Bien, curados, pues... Llevamos unos 18 minutillos, 17 y algo. Muy bien, cuando hagan unos 10 minutos de farmeo, es decir, matando así a los goles, justo aquí en el punto de guardado, que no voy a avanzar nada, continuamos. Así que, ya estamos aquí, hemos subido los contos nivelillos, hemos conseguido algunas esferas, Waka ahora mismo nos sube, porque tengo que ir a revisar algunas cosillas. Pero lo demás sí. Así que, hasta aquí, usar, magia. He formado alguna más de magia, además de un poco de vigor. Hemos conseguido un arma para Waka, que es a Ambidiextro, que nos la han soltado, pero es un Ambidiextro que tenía 3 espacios, y entonces he cambiado a la Ambidiextro y lo he convertido en un cazatalentos, creo que era. Porque tiene un ojo penetrante, más 3% de daño y más 5% de daño. Sí, es lo mismo, pero con un ojo penetrante. Es worth, es muy worth tener ojo penetrante con muchos personajes. Directamente vamos a ir hasta aquí. Podemos usar la Esfera de Vigor. La Esfera de Vigor y ya está, ya tenemos el escudo humano. Esto es muy bueno, podemos defender, creo que era para defender de una manera, y voy a decir así, muy vasta a un compañero. Tiene muy bien, son 1, 2, 3, 4 niveles para llegar hasta ahí. Perfecto, esto no conseguimos en nada. Un nivelito más, un nivelito, y vamos a tener a Lulu chetadísima. Magia doble. Esto es la polla, esto es anti-mobs. Esto es para farmear como un hijo de su madre. Ah, yo decía, porque no la avancé, porque no tengo agilidad. Pues nada, sufrí. Creo que su camino estaba para arriba, ¿no? Es decir, soborno. O saquear, saquear, saquear de cabeza, primo. De cabecita. Así que usar Vigor. Vale, siguiente. Yuna. Yuna tiene que seguir este camino. Porque vamos hasta aquí, que es el lazo puro. Así que trasladar. Hasta aquí. Y ya están todos, ¿no? Vale. Pues ahora sí, vamos a continuar. Voy a guardar, porque eso ya es lo que yo creía que era. Y siempre hay. Ya están. Vale. Condición, formación. No. Vamos a quitar al Kimari. Vamos a meter a Tidus. O a... O mejor a Riku. Riku tiene, creo que, de bastante velocidad. Tidus. Yeah. Sí, es Seymour Skinner. Pues nada, no los mato con un golpe con este. Encima es que a los camiones estos te meten zombies. Pero bueno. Ven aquí. Exterminio. Vamos a sacar Lulu porque como suba ese nivel, de verdad que ya... Me hago con mi propia Guster. Tío, pero plus, plus, porque yo quiero que implosiones lleguen a Puff. No hay mosquitos tantos como yo creía. Pues nada, muere. ¡Muere! No me trae 500 o 600 o menos. Vamos a pegarle con Riku. Vamos a pegarle con Yuna y con Kimari y ya está. Yuna quita la mierda. A la vez le hace un crítico a él en 1999. ¿Qué le queda? Bueno, lo quitarás de sobra. ¡Bien! Bien, bien, bien. Ok, venga. Lulu sube, Lulu sube. Lulu no sube. Su madre. Finalidad. Fénix. Y mágico. Vamos con él un momentillo. Porque es que ahí con Auron así ya ha tocado. Por la mierda esa que muero más mucho. Voy a abrir de los combates. Mira, este combate no lo vamos a mover, pero vamos a hacerlo muy, muy rápido. Es decir, fuera de coña, va a ser rapidísimo. Esto sí le afecta a Feren. Un, dos, tres... Vale, vamos a cambiar a Auron. Venga. Venga. Kimari no va a conseguir quitarle esos 100.000. Lulu puede que sí. Si tenemos algo de suerte. P1 plus plus. Mierda. Da igual, lo esquiva. Y ahora el otro tiene el golpe ese que sí va a dar. Porque siempre da. Encima no ve que critico. Pero bueno. Seco. Y ahora le toca a Auron, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, ya está. Para tocarse. ¿Por qué? Porque quiero que suba ya Lulu. Porque ya tener la magia doble es ganar casi siempre los combates. Excepto los jefes que nos pueden costar un poco. Dios, es que nos están preparando porque ahora vienen los gordos, eh. Lulú. El nivelito, el nivelito, el nivelito... No me lo digas. No me lo digas. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Ay. Me encanta. Vamos a ver un momento en que estamos. Es que solo tengo una de nivel 3 y en verdad es para ti, ¿ah? Aprender ataque morfeo plus. Aprender ataque morfeo plus. Deja que ir a por aquí, por aquí, por aquí. Aprender golpe... Aprender ataque brutis plus... Por aquí. Esto, ir para izquierda, para arriba. Hacer ataque niebla. Tengo que echarle un ojo a esto. Porque hay algunos que sí me merece la pena ahora mismo sacarlos de su círculo, pero hay otros que no. Bueno, ahora sí que vamos a pasar de todos los combates. Rápido. Perdonad por... Haceros perder tiempo. Tengo que ir a un jefe que no es facilito. Mira, aquí está... Auron... Yetch... Y Brasca. No tienes que hacer esto. Gracias por tu preocupación. Bien, dije mi paz. Bueno, no lo he hecho. Señor Brasca. Déjame volver. No quiero verte... morir. Sabes que esto iba a suceder, mi amigo. Sí, pero... No puedo aceptarlo. Yo creo que nadie quiere aceptar... El que uno es suficiente. Pero he venido a matar la tristeza. Voy a derrotar la tristeza y levantar la tristeza que cubre a Spira. Por favor, entiendan, Auron. Gracias. Si os veis, siempre lleva a los dos brazos y ahora siempre va con uno... Así. Bueno, en verdad. Va con el izquierdo y su mano es un dominante a la derecha. Creo. Sí, dominante a la derecha. Bien. Estoy tratando de ir un poco más rápido aunque esté perdiendo tiempo en farmear y demás. Pero vuestro capítulo va a ser de unos 40 minutos. Y por eso ni os rayáis. Y sí, creo que me tocaba a ella. Uff. Vale. Creo que ahora mismo no pueden seguir combates porque estamos en esta zona y... Es un flashback de esos. Es un flashback de esos. Sí. Sí. Estaba esperando... Ya sabes... Parades y... Fireworks. Sí, por aquí el Fireworks. Voy a ir por ellos después de que me derrame a Sin. Uff. Yo ya sé cómo vamos a terminar este capítulo. Vamos a terminarlo... Peleando. Peleando para como campeones. Vale, evidentemente vamos a guardar partida. Llevamos en total... Llevamos 18... Y 7... No, llevamos ya 10 minutos. Llevamos 28. Porque a mí me salen 38 de los 10 minutos que he usado para farmear. Así que... Eh... Llevamos 28 minutos. 30. Pues vamos a hacernos este templo. Es decir, este templo... Esta prueba de... ¿De templo? Sí, yo decía templo, creo. Y... El jefe. Vale, la gracia de esto es que tenéis que aprenderos cómo es la orientación de esto. Esto obviamente es fácil porque tenéis que ver... Las amarillas... ¿Habéis visto? Esta es una blanca. Pues ya la hemos cagado. Si... Si la cagas se reinicia. De todas maneras tienes que ver más o menos dónde empieza... O cuál es la dominante. Si te fijas... Es decir, te puedes fijar en... Las que marcan... Para saber cuál es cuál. ¿Cogías esta y ahora la otra hay una blanca? Joder, es que... Tenemos un peligro hasta que te acostumbras. Pero vamos, es... Entonces, ya sé cuáles son, vamos a ver. ¡Hija! Se va a ir a este, este... El... El de aquí abajo... Este no. Ah, era ese de arriba. ¡Oh! Es que hicimos súper lioso, pero bueno. Llega un momento en que te la aprendes de memoria. Esta... 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 Bien... Esta... Si. Ya está. Pues son así varias veces. Voy a intentar conseguir el tesoro de esta, que ahora también lo conseguí en su momento. Es que no puedo ver si esta ha tenido o no. Y creo que todos, todos los... Todas las pruebas de invocador y demás tienen... Vale. Vale. Ahora... Esta parte... Ok. Se... Se fue. Y ahora había que hacerla aquí, creo. Eso. Consiguió una esfera. Consiguió una esfera. Entonces, que estaba aquí. Esta, ¿cuál es? Destrucción. Es... La gilica y... La esfera... B-side. Vale. Eh... Y quitar la esfera. A mi mismo nos han dejado de quitar la B-side. Que raro. Vale. Con la gilica quitamos la luz. Pero podemos ir activando cada una de las pruebas. Si. Empujamos este. Vale. Y hay que hacer eso. Siempre te lo pone ahí, por suerte. Entonces no voy a quitar la... Joder. Yo también quisí medio monger. Vale. Pues vamos a ponerle luz. Creo que la de mi mano no hacía falta. Vale. Era este. Este. No. No. Este. Que ya más o menos me voy acordando. Eh... Esta. Ah, no mierda. Era la de arriba. Tiene que ser. Esta. Esta. Vale. Hay veces que es mejor incluso por aquí para no liarla. Ok. Esta. No. No. He pensado que no era. Era esa de arriba. Era esa de arriba, papito. No. Entonces era... No. Te no, porque esta es una cuadrada blanca. Yo no. 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 Vamos a ver el de arriba, este es el azul, esto es una raya, no me sirve, ese, que rabia, que no me gusta mucho equivocarme con estas cosas, pero bueno, entonces, vale, ese y este, esta, y esta, este, no, este, eh, ah, no, entonces, ay, que rabia, ah, no, lo que debería hacer es concordar, entonces, da igual, entonces va a coger este, y este, y ya está, Yo creo que con mi partida en la que me cargue esta parte no es que la hiciese super fácil pero... ¡Ay! Y ahora el otro. No me gustó tanto eh. Es que hoy estoy... Estoy un poco a lo mismo. Es que directamente está mal porque hay que salvar. Vale, entonces... ¡Como yo he equivocado! ¡Equivo por fallos tontos! Y aún no quedan las otras pruebas, joder. Esta. Esta. Bien. Esta. ¡No, esta no! ¡Oh! ¡Dios! Voy a coger las que... las que seguramente sean. Que van a ser esta. Esta de abajo. ¡No! ¡Es por otro! ¡Oh! ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde está la otra? Es que es un montón de pieces. Es una u otra. Y ahora encuentro una de ellas que es la de zig-zag. Es que hay cuatro botones en la parte de arriba de adelante. Sí, esta y esta. Sí, esta y esta. Eso sí. Pero no sé. Si va a ser este que va a ser un cuadrado o este que va a ser... Entonces... ¡Qué rabia! De verdad. Por favor, que alguien cuente los fallos. No. Ya tarde. Esta también está mal. Voy a mirar todos los botones. Antes de nada. Era esta. Me cago en su curador. Esta. Uy. Casi piso la cámara. Vale. Esta. Esta. Uy. Casi la lío. Y esta. Ahora sí, ¿no? Sí. Leches. Perfecto. De verdad, perdonad que se me ha ido la flapa. Vale. Tenemos uno de los sellos. Bien. Ahora hay que empujar otro. Ahora vamos a ir adigerando. Ahí voy a comprar una esfera. Y se puede empujar esta. Las que hay, voy a comprar una esfera. Vamos a dejarla a las últimas. Vale. A ver, el azul. Vale. Ahora sí que hay que activar tres rojos, uno verde, dos azules. Ok. Vale. La amarilla, creo que sé cuál es. Casi seguro. Que es que va a ser... El cielo amarilla va a ser esta. Sí. Vale. Ahora, la azul tumbada va a ser... Ninguna de esas. Eh... De esta sí necesitamos... Esta sí necesitamos. Esta. Un rojo para arriba. Esa es un cuadrado blanco. Esa es... Entonces esta se convierte en un azul que... No, esa se convierte en un verde casi, así que no. Esto es un cuadrado. Esta es una roja para... Sí, tirando para abajo. Ah, pero como lo va a tener con coordención de su fallo, ¿no? Sí. Creo que tiene que tener como un orden. Tiene que ser... Vamos a hacerla así. Es... Una de arriba. Una de abajo. Y hacemos las dos rojas. Que hay ahí. Vamos por aquí. Y hacemos aquí... La tercera roja y va por abajo. Ay, coño. No, eso estaba mal. Entonces, espérate. Una. Dos. Seguro que ahora es que... Lo tenía casi hecho y... Como soy idiota, me he equivocado y... Y tal. Ah, y... Esta se convierte en la otra... Oh... Por fin. Ahí. Soy medio lelo. Eh... Esta se convierte en... La verde. Que no, esa verde no nos hace falta. Esta se convierte en un cuadrado blanco. Esta se convierte en una roja para arriba. Que no nos hace falta. Esta se convierte en la Z que no nos hace falta. Un poquito amarillo. Y ahora nos falta la azule. La azule. Dios. Que esta es un cuadrado y esta es... Un azul para arriba. Es que no nos hace falta el azul para arriba. No. Eso tampoco. No, no, no. Esta se convierte en una roja. También. Dios pinta. Esta se convierte... En un cuadrado. No. La de abajo se convierte en un cuadrado y esta se convertía en... No. Eh. Dios. No saberte las cosas. Esto es un por saco. Yo soy idiota. Dios. Perdona. A ver. Venga. 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 Esta. Ahora con cuidado. Por aquí. Por aquí. Esta. Deberían dejarte en plan... La has tocado. Venga. Sigue. Que no haya tanta pausa. Es a lo que me refiero. Vale. Eso. Bien. Eh. Eh. Vale. Por aquí. Por aquí. Tenemos. Esa. 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 Y necesitamos una más que vaya para abajo. Que esa es la que está allí. Allí no. La he vuelto a cagar. La he vuelto a cagar. No sé de que ahora. Me acuerdo de dónde está la otra. Aquí está la amarilla. Nos falta una roja que haga... Que haga también el para abajo. Que la... Ah. Pero creo que era una de estas. Era esta. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Creo que está. Bien. Venga. Venga. Es que estos puzzles me gustan. Porque... No se me dan de todo bien. Pero... Me pico. Entonces ya con eso es... Les meto mucha caña. Vale. Esta... No necesita esfera. La de la derecha necesita esfera. Así que... Hay que... Dios. Vale. Hay que hacer... Tres parejas. Vale, vale, vale. Voy a echarle un ojo rápido. 12. Parejas. Sí. Una. Otra. 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 Es decir, ya tengo hechas las dos parejas Y me falta una más Que ahora está ahí ¡No! Me necesito la otra ¡Oh! Ya la he cagado Me he cogido la que está al revés Vale La otra Z era esto, ¿no? Yo no sé, ¿no cuál era la otra Z? Creo que era o eso de la derecha Ahora este No, este es el azul que no nos hace ni falta Joder, una garganta como la tengo El cuadrado blanco Esa de ahí es un azul Esta es una roja Esto es otro cuadrado blanco Esta tampoco nos hace falta Entonces la Z Ah, entonces la Z la tengo aquí Vamos a ver Esta aquí no Esta aquí es un cuadrado blanco De aquí sacamos un azul Que nos falta Aquí está Venga Venga Entonces el azul que no nos hacía falta Tiene que ser Bueno Esto va a ser un cuadrado Esto va a ser la roja que no nos hace falta Este es un cuadrado No Esta es una roja que no nos hacía falta también Esa es una verde Esta es otra roja Ya nos falta Una Que va a ser Si esta es esa Nos falta una de las azules Y nos faltan las rojas Esta es una azul Que no nos falta Si Voy a buscar la azul que no hace falta Porque ya me estoy cabreando Que era esta Dios Que rabia Venga Rojo A lo mejor Coge esto también Dice que es una cagada Uy no Mira Como sea suerte Bien Entonces yo creo que esto Ya está casi hecho Vamos Roja Roja Vale Esta no Esta también Poco Esta no Tampoco Tampoco Poco Ay Ahora me he rayado Ahora me he rayado Cantito Si Aunque me sepan las azules Ya las demás las pongo Segurísimo Si Esta es la azul que no hacía falta Roja Roja Ya tengo dos Ya tengo una azul Las dos rojas Esta otra roja No 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 El perro vecino Llevan dos rojas Esta es otra roja El perro vecino Está hablando de los cojones Como siempre Vale Esa una amarilla Estoy intentando recordar Pero es que De aquí más roja Si Se puede sacar La azeta verde Que no hacía falta Nos falta La azul Y otras dos rojas Si La azul Esa era No Esa es la Rojo Rojo Que eso no Va a ser Rojo Rojo Dios mio Esto es eterno Venga 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 No 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 Amorillo Para Esto es un azul Que no nos hace falta Si tenemos la azul Y la azul Creía que pisara que no era Pues mira Ya que estoy Voy a buscar Las dos rojas Que nos hacen falta Porque De aquí te sacas Un azul Que no te sirve De aquí te sacas La zeta esta El cuadrado blanco Azul que no nos hace falta Es que Faltan rojas Si Faltan rojas Si azul Que este azul No nos hace falta No nos hace falta Para nada Que nada No 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 Son rojas Rojas Si Esas dos Estas dos Las tengo clarísimas Esta es roja También Esta es la azul Que nos hacía falta También Esto es un cuadrado blanco Voy mirando una por una Porque Ya no yo No caigo En que Cuales pueden ser Si Esta era Las verdes O las verdes Celestes Esta es roja Vale Esta es roja Esta es roja Esta es roja Es decir Ya me llevo Dos y una Tres Cuatro Cinco Nos falta Una roja Nos falta Una azul Que era esta La otra La otra azul Que estaba aquí La verde No la hemos cogido Porque la verde Se cogía De este Tenemos azul Nos falta Una puta Roja Que no Bien Mira si ¿Cuál es roja? ¿Cuál es roja? ¿Cuál es roja? Si es roja Roja Vale Y tenemos la verde Tenemos las dos azules Tenemos cinco De seis rojas Pero no encuentro La última roja Y seguro que alguien Tiene que estar Viéndolo ahora Y dice No Es esta Pues no es esa No entiendo ¿Dónde está La que falta? ¿Dónde coño está? Bien Voy a mirarlas todas Es decir Como ya sé Dónde están Las cinco Voy a buscar La sexta Ahí no puede estar Es decir Esta es una roja Pero esto es un Este es un cuadro blanco Esa es la azul Me estoy liando cantidad Roja Roja Esa es verde Esta es una azul Esta es amarilla Esta se convierte En una azul Y de aquí Ninguna se convierte Es decir De aquí Ninguna Soy lipo Soy muy lipo Ay colega Ay colega No venga Azul Roja Verde Roja Azul Roja No No tengo que pisar Sin querer Me cago Un surto Bueno ya sé Donde están Todas Así que ya me da igual Ya puedo ir corriendo Y todo Y Azul Venga Vamos a ir rápido Vamos a ir muy rápido Todo rápido Venga ¿Qué quiero hacerme esto Para dejarlo todo bien cuadrado? ¿Qué quiero hacerme esto para dejarlo todo bien cuadrado? ¿Qué quiero hacerme esto para dejarlo todo bien cuadrado? ¿Qué quiero hacerme esto para irme? Ahora me he liado Roja Venga ¿Está todo? Si Dios Veinte minutos Pero al menos ha sido veinte Pero bueno ya tenemos tres de seis ya cuando necesitan esferas explorarlo, necesitan esferas pero esta no, necesitamos dos esferas que las tenemos bien, venga pues yo no me lo voy saliendo de memoria roja roja esta no hacía falta ahora nada, nada esta no falta esta si nos falta un roja que se me sigue si no pueden ser dos de abajo ya tengo dos de abajo nos falta una de la parte de arriba necesitamos esta no, esta no era bueno entonces ya se cuales son esta azul esta roja esta roja esta roja esta roja esta azul y ahora por aquí este y la verde ya esta ¿viste? ya es más rápido ya me voy sabiendo dónde están las cosas vale, y ahora quedan las dos últimas las dos últimas ya son las divertidas son las que te dan ahí ganas para eso para eso nos vamos a coger primero la esfera que ah no, la esfera viser no te la dejan porque si no te quedas sin electricidad esta ustedes tienen que coger aquilica y vamos a cogerla en esta venga la esfera aquilica bien ya directamente nos cuenta ya debería ya debería dejarnos coger la esfera viser bien nos quedamos sin pantalla pero nos ha caído un combate este combate no es que vaya a ser difícil en sí que hay que saber moverse y a lo mejor me gana y mira que me lo hizo la primera pero tuve potra tuve una potra que te cajas joven el perro es vecino un día de estos nada, no tampoco es ponerse así dios que el perro de verdad me pone de más nervios pasa esto porque ahora hay que guardar ni nada siento que se está haciendo tan largo pero lo entendéis porque aquí ya no hay esfera ni nada si no tenemos que pirar y aquí está el jefe bueno ahora va a ser el jefe y este jefe tiene una cosa creo que eran minas en X casilla hay que moverse de casilla para que no te pete vale este jefe feo como un lunes por la mañana después de resaca se llama custodia infernal y tiene 52 puntos 52.000 puntos de vida vale puedo hacerle grima o se que vamos a hacer dentro de un momento meternos prisa si podemos hacerle grima o esperarnos un momento meternos prisa plus plus bien no creo si le podemos hacer romper gracias si podemos hacerlo ya tenemos una gran parte guardia mierda pues vamos a hacerle caro y salto au vale 1 plus plus y es que lo bueno de la magia doble es eso que podemos podemos petarlo ya mira son 2.336 2.372 no lo aprendido no lo aprendido con patividad bien para mi que la tumban uy fallo pero atidus me lo mata de todas maneras al hijo vale yuna blanca lazaro atidus bien ahora le toquería coletazo enloquecedor bueno no lo llega a matar y le meto la cura así le han hecho un zoom en plan de oh ha muerto el clima caro y salto venga dios que puedo quitar esta mierda vale mira mágica me la he puesto donde está un cadáver así que da igual ok ahora le toquer a titus oh me lo mata y quedo ya como un killimonger nada esto ya eeeh un fénix ta 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 bien bien vamos a cambiarlo por waka es que ruleta en verdad no merece la pena pero bueno vamos a tirársela por for the rules ay por lo menos que sea electricidad casi completo le quitará como mil uuuh casi tres mil por cuatro puntitos puta laza vale también te podías mover así que a los que no te vienes a la cabrona y encima es que esta sin cabrona pechar vale con fénix cortazo enloquecedor vale vamos a sacar a kimari y y eh ahora vamos a poner a auron en otro punto para que pueda para que pueda estar tranqui a ver voy a intentar hacer un chocrim ahora cuando ahora lo intento eh como esta medida bien bien es que en verdad ahora mismo no no sale worth tener aquí ayuda sino de todo alquimia ultrapoción si si a ver alquimia era es que tampoco quiero gastar unas combinaciones muy exactas porque tenemos poco pero vamos eso con si puede hacer es decir puede afectar a nosotros implosión eso es para él buah era gravedad y encima tiene guardia contra gravedad vale calentazo enloquecedor que siempre se va a hacer a él no se por qué arte secreta estrella fugaz venga bien venga cinco mil no lo mato no lo mato de otra manera lo voy a dejar cerca de la muerte ahora sí yuna ya que todos han hecho algo vale eh magia blanca ahora mismo me interesa más tener a auron en pie que a si auron vale si si le digo que ahora en un momento tirare de ultra grima y ya esta sabía que iba ya por ella si es que me lo esperaba que yo voy a ir a la mañana a la 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 Zoevert Si vuelvo a hacerlo, pues nada, diré de Undy Fenix, aunque me quede solo una. A ver... ¡Tóquete los cojones! ¡Tóquete los cojones! Se revivo a las dos y que vaya por Riku. Se va por Riku me suda la polla, porque como revivo a Yuna ya tengo ciclo, venga. Me he revivido como un suficiente vida, venga. Uff, bien. Venga. Yo la tengo que cambiar... Exacto. Tengo que cambiar algo con el dinero. No yo no estoy en una grana de calcれてcerme en un truco... No yo no soy nada de mi... No, no. Entonces la tengo que ir a la grana de la cara. Bueno, mejor que la tengo doble y que le empezamos a quitar ya la vida. Nos vemos en 31.000 y no vean que por culo me estaba dando. Es que este jefe en verdad... No me he guardado de ala hasta que entré en el templo, fue como mierda, ahí estaba este. Dime que ya está. ¡Venga! ¡Rápido! Bueno, mata a Auro. Eso da igual, a lo mismo, porque podemos revivirle. Bien. Mira mágica, en qué punto lo va a echar. Bien. A ver si va a tratar de trasladarlo. ¡Ahí, leche! Ahí. Es decir, que le pegue ya del ejillo y que no haya tanto por culo. Vale. Involución Plus. Otro Jimbo. Y como nos salimos a tener el límite, le vamos a dar 1000 y a ver si tenemos suerte. Espero que haya suerte, eh. ¿Qué? Parece que también hay veces que lo sacas directamente con el límite y lo que hace es que te lo gasta automático y puedes tener suerte. Te va a hacer la grima free o te tira un Tres Daga o una katana de mierda... ...y ya te quedas como... Pero bueno. A ver... A ver, a ver, a ver... Me encanta... Es decir, ¿cómo está Jojimbo? La música... Es decir, yo de él como está en la polla. Venga, Mil. Un Ultra Grima. Venga, 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 Jojimbo. ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, la verdad es que lo tengo casi otra vez útil. Ahora le daré 10.000. Si sobrevive. Sobreviviste. Sobreviviste. ¡Oh! ¡Dios! ¡Horarios! Es decir, Mil. Le voy a volver a dar Mil... A ver si cuela. Venga... Ultra Grima. ¡Me cago en tu puta madre! Le voy a dar 10.000. Es decir, como sobrevivir. Vale, 10.000. A ver... Le ataca ahí... Fallo. ¿Pero cómo que hace fallo? Eso es la polla. Mira mágica. ¡Ay! ¡Nos la puede poner a nosotros! ¡Qué hijo de...! Si de miento te voy a ir dando 100, colega. A mí no me jodas. Tres dagas. Bueno, no es la polla, pero... Tampoco es peor. Fallas. La mina... Bueno... Fallo. Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, espérate. ¡No! ¡Me quedo en paz a David, tío! ¡Dios! Que lo tenía ya con... ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ugh! Y se cae. Creo que son malos. Creo que ahora nos va a costar más incluso sacarle un Ultra Grima. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Lulu. No pasa nada. Sí, ni poción. Que cura 2000. Vale. Eh... Aunque creo que aún así me lo vas a matar, ¿no? Jefe de niña, t tata. Pero te has de lo que... Ahí. ¿Qué prefiero estar curándole, gente? Ya está. Eh... Me quedan sólo 17.000. ¡Pero eso es lo que hay! Buah, que 17 golpes como ese... Vale... Toma... Si, me da igual que gasto su turno... Venga, falla, falla... Me cago... Me eje blanca... Que el enloquecero que tiene es eso... Que llega un momento en el que ya le pega... Obligatoriamente... Pero bueno, mina mágica... Eh, como que me la revientas directamente... Hijo de puta... No hay. Bueno, no hay. ¡Nogences! ¡Muy bien! ¡Esto es lo que te da igual que me la lee! ¡Muy bien! ¡No has podido que me la líes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me despegas! ¡Muy bien! A no ser que... Venga... Ahora me toca a Yuna, así que... Si vamos a hacerlo así, porque ahora voy a tirar una... Una Omnipoción. Porque ahora tengo Omni Elixir. Y tampoco quiero... Esquiva, esquiva, esquiva. Me cago en tu puta madre. Enloqueces de mierda. Talatidus, talatidus... Ey, ahí, ahí, ahí. Y te diría que yo... Claro que tengo que a Yuna y tengo una posibilidad de que... La líe, así que a ver... Vamos a jugárnosla. Yo me la juego. Y si la conseguimos revivir, va a ir a por él seguramente. Me cago en ti, Yuna. Me cago en ti, en tu raza. Ey, ¿cuántos turnos tienes? Piénsatelo, no pegues, no pegues, no pe... Esquiva, 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 esquiva... Me cago en... Me ha ganado en el último momento. Me ha ganado en el último puto momento. Me cago en tu madre. Me cago en tu padre. Pues, ¿cómo vamos a hacer? Otra vez. Otra vez. Ay, Dios, que rabia. Lo voy a hacer rápido. Esta vez le voy a dar 10.000 a Yojimbo. Y a tu madre. Lo último es que me va a dar igual que... Si voy a sacar directamente a Yuna, otra grima. Ya lo voy a perder más tiempo. Así que, babrush. Es que antes del jefe... Es que no va a salir Yuna, invocación plus. Y le voy a dar 10.000. Y si pudiese le daría 100.000. Pero es que no tengo 100.000. Venga, a ver. Esta vez no viene bien porque llevamos a ti de primeras. Ay, puto refriado. No, 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 no. A ver. Yuna. Yoyimbo. Que en verdad... La cosa es que sacar a Yoyimbo de normal, que esquive uno o dos golpes, meterle 10.000. Y si no lo conseguimos, hacer rondas, Es decir, pegándole, pegándole, pegándole Y después cogemos y invocamos Y invocamos a Bajamut con plus Y invocamos el límite de Bajamut Pero bueno Es que al final va a quedar muy largo Y yo no quiero eso Porque si no, no lo va a querer ver nadie Pero bueno A mi me divierte Yo sigo diciendo, yo Jimbo me encanta Bueno, a ver Estos son mil, estos son diez mil Bueno, venga, te voy a dar once mil, colega ¿Quieres un ultra grima, no? Ultragrimitas Venga, venga, venga Vas a comer la polla, jefe de mierda Vas a comer la pochita Debe ser así Te voy a meter con toda la que tengo que hacer Quiero escuchar Y así es como se parece un jefe, chicos Ah, es verdad, lo dije Deja con Jami, no Al red de pasarse ahora Hasta que llegue al final del juego Solo con yojismo Lo voy a conseguir De todas maneras, mirad como tenemos el límite de yojismo Al siguiente jefe, lo saco y le digo Venga, venga Venga Nada, pero contra el final, es que Yojismo es lo último que hay que sacar Bueno, a ver Ahora con esto Nos saca para bajar Para bajar Y ahora subo esto Si bajamos, cogemos lo que hay Lo que hay Y ya está La hall de la final summoning La invocación suprema Go, go, go Yo lo digo El jefe final no del juego Sino la invocación suprema Como dice Nos va a costar Nos va a costar mucho Porque es uno de los jefe más difíciles del juego Solo, bueno En verdad solo ha trabajado Yuna y a Do una mierda ¿Eh? Dos a cero Hostia ¿Qué significa No hay final Aeon? Señor Oran Todo Y aquí lo dejamos Bueno Espero que haya gustado Espero que haya gustado De verdad Siento el haber Hecho un capítulo de la final Tan largo Cuando lo quería dejar Como en 40 minutos Pero quería entrenar Ahora los puzzles Se me olvidaron Como estaban las cosas Me he rayado Porque veía Dos cosas muy juntas Y modo Dos palos muy juntas Y esto Que mierda Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que Tenéis la lista de reproducción Tenéis los canales recomendados De En fin La lista de recomendados De mi canal Pasados por esos canales Son la bomba Y muchísimas gracias Por acompañarme Hasta ahora jugones Y ya sabéis Gracias.